Un catedrático y nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación de la Cantuta fueron detenidos ayer por la policía en una intervención que se cumplió en la madrugada dentro del campus de dicho centro de estudios del distrito de Chosica. 25 años después, tras un indulto, el gobierno peruano propone el olvido de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Fujimori. Documentales Telesur presenta En un ejercicio por la verdad y la memoria La Cantuta en la Boca del Diablo Hoy, solo por Telesur